Amaneció para los dos El sol sonriendo y ahí estás Dios Siempre aferrado A tu hermosura Mi dicha es amarte Y tu arte iluminarme Tus labios con sabor Endulzan mi corazón Tú en tu cielo Y yo acá Perfecto brilla el sol Cuando se juntan los dos Perfecto es el amor Que nos alumbra hoy Tienes el don Ángel del más allá Tienes la ternura De saberme enamorar Luzes que corrompes Con poder de iluminar Tienes el talento De traer felicidad Amaneció y mi corazón Estás sonriendo junto a vos Por la esperanza de verme sonreír Por el deseo de hacerme feliz Tú tan cerca mío Ya nada es gris Iluminas con tu gracia Iluminas con tu gracia Todo mi porvenir Tienes el don Ángel del más allá Tienes la ternura De saberme enamorar Luzes que corrompes Con poder de iluminar Tienes el talento De traer felicidad Tienes el talento 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 Luzes que corrompes Tú tan cerca mío Son las cosas Tienes el talento Gracias.